Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia muy curiosa que quería comentar Atentos porque como ya sabéis esta tarde os he dicho la noticia que a partir del 8 de junio nos ha presentado el teaser trailer de Watch Dogs 2 Y el estreno mundial del juego será el día 8 de junio a las 6 de la tarde hora penusular española en la página web que tenéis en la fuente de descripción ¿Qué ocurre? Pues bueno, si buscáis el código fuente, si clicáis con el botón derecho y veis el código fuente de la página os vais a llevar esta sorpresa Lo que estáis viendo en la otra pantalla, la cara de troll más grande de toda la historia Saben que Watch Dogs es un juego de hackear, de ver códigos fuentes, de ver toda la intríngulis de la red Y saben, saben que la gente iba a... es lo primero que hacen, ver el código de las fuentes por si hay algún código que se puede filtrar algo Alguna información de algún tipo Y han dejado claro con esa cara de troll que lo tienen claro, no se va a desvelar nada o no quieren que se desvele nada hasta que llegue el momento Es bastante curioso y esperemos que cuando llegue el día 8 no nos troleen a las 6 de la tarde, eso sí Y hagan un juego a la altura Quería compartir esto con todos vosotros El secreto que se esconde en el código fuente de la página web de Watch Dogs 2 Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Comparte, suscríbete si no lo estás Díselo a tus amigos, a tu madre, a tu padre Y nos vemos en la siguiente Chao, chao, chao